Este viernes 11 de mayo se posesionó Antonio Quinto Guerra como alcalde mayor de Cartagena. A partir de ahora, tiene alrededor de 20 meses para trabajar arduamente por sacar del desequilibrio tanto político como económico que viene registrando la ciudad, desde que se desplomó el edificio Portales de Blas de Leso II, hecho que podríamos considerar como el declive de la administración distrital. Luego de 255 días de alcaldía encargada, en donde más de 100 obras se realizaron, el exalcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, manifiesta que hay mucho por hacer por la ciudad, pero que hay problemáticas que son urgentes. Faltan muchísimas cosas, falta continuar con el plan de normalización urbanística para enfrentar las construcciones ilegales en la ciudad de Cartagena. Hemos avanzado muchísimo, más de 550 obras suspendidas a la fecha, pero necesitamos seguir con eso. Necesitamos avanzar junto con el DNP y FONADE en el plan de ordenamiento territorial. Ya hay un compromiso importante del Departamento Nacional de Planeación para avanzar con esto. Falta también sacar adelante el plan especial de manejo y protección del centro histórico. Falta buscarle la financiación al plan maestro de drenajes pluviales, que hoy no está. Asimismo, el exmandatario comentó que el alcalde de Quinto Guerra debe luchar con algo mucho mayor, que es la indiferencia de los cartageneros en ciertas temáticas, que el mandatario debe lograr que los cartageneros nos unamos y trabajemos juntos por una mejor Cartagena. Creo que el mayor reto que nos queda es unirnos todos como ciudadanos, construir esa ciudad de la esperanza y poder marchar hacia un 2033 donde no tengamos pobreza extrema en la ciudad de Cartagena. El nuevo alcalde de la ciudad tendrá poco tiempo para organizar la casa, sobre todo con los diferentes megaproyectos tan importantes próximos a realizar, como lo es la quinta avenida de Manga, el traslado al aeropuerto Rafael Núñez, el traslado de Basurto, la protección costera, entre otros, sin contar con el fantasma de la Procuraduría, la cual quiere declarar nula la elección de guerra. Esperamos que nuestra ciudad pueda tener unos próximos 20 meses medianamente tranquilos y que la administración distrital pueda hacer lo mejor posible por una mejor Cartagena.